El Perú Al juguero le dije que me lo hiciera Al juguero le dije que me lo hiciera Una mujer de plata que no fuera a pasar El juguero le dijo que se decida El juguero le dijo que se decida Una mujer más bella para sacarlo bien Una mujer más bella para sacarlo bien ¡A la segundita, Corilazo! A la una a las dos, autoridad superior A la una a las dos, gobernador que te viene A la una a las dos, autoridad superior A la una a las dos, gobernador que te viene A la una a las dos, autoridad superior A la una a las dos, gobernador que te viene Pitangadaddim, pitangadabim, tolapayasanghi Pitangadaddim, pitangadabim, tolapayasanghi invita 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 Si hay un pagina, si hay un pagina, y aquí hay un pinto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video